Precisamente, el principal sospechoso de ordenar el asesinato del director de la cárcel, la modelo, es Pedronel Carotriana, alias Pedro Pluma. Se trata de un peligroso delincuente con más de una docena de entradas a la cárcel por diferentes delitos, entre ellos homicidio, y era, hasta ayer que se produjo su traslado, el máximo jefe de más de 600 internos del patio 4 de la cárcel modelo. Según fuentes del INPEC, Pedronel Carotriana, alias Pedro Pluma, tiene un robusto prontuario criminal que lo ha llevado varias veces a la cárcel, donde también maneja empresas criminales. Ese delincuente tiene 16 ingresos a las cárceles, tiene delitos por fuga de presos, porte de armas y fabricación de armas de fuego. Está condenado por cinco años, lleva aproximadamente dos años en la cárcel modelo. Alias Pedro Pluma fue acusado en 2006 de homicidio, por lo que fue condenado a 12 años de prisión, tras lograr un preacuerdo con la Fiscalía. En 2013 fue condenado a siete años de prisión por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. El 20 de septiembre de 2022 ingresó a la modelo por los delitos de hurto, fuga de presos, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. En su ingreso más reciente fue recluido en el patio cuatro, donde era el máximo jefe, llamado cacique o pluma. Lideraba una empresa criminal en el lugar y hasta con hombres a su servicio, llamados pasilleros, que son los encargados del orden en el lugar y el cobro de las rentas criminales. Manejaba el ingreso de estupefacientes para luego venderlos al menudeo, el cobro mensual a los internos por el uso de un espacio para dormir en los pasillos o en las celdas, de la venta de licor, de minutos por celular y hasta por espacio para las visitas conyugales. En promedio, un recluso le pagaba entre mil y veinte mil pesos diarios, lo que le significaba ingresos entre seiscientos mil y doce millones de pesos diarios en ese patio, que cuenta con seiscientos internos. Quienes no podían pagar debían encargarse del lavado de baños. Pedro Pluma, quien permanecía recluido en la cárcel modelo, fue trasladado ayer viernes a La Picota, donde permanece en los calabozos de máxima seguridad, aislado y bajo estricta vigilancia. Otros catorce internos, también del patio cuatro, fueron trasladados a otros centros penitenciarios del país.